Desde que asumió el actual gobierno se han presentado varios acuerdos y ninguno de ellos ha sido en relación a la violencia machista. De hecho, escuchamos hace unos días que el conseller de Interior afirmaba que la verbena de San Juan había transcurrido con normalidad y sin incidentes destacables, a pesar que se habían producido cuatro denuncias por violaciones, una de ellas a una menor. Preguntado por este grupo parlamentario, el conseller se disculpó, cosa que agradecemos, pero su reacción no invita a pensar que esta sea una preocupación del actual gobierno ni que haya asumido que las manifestaciones y los movimientos de los últimos meses indican que esta es una preocupación de primer nivel. En diciembre de 2016, este Parlamento aprobó una moción en la que se instaba al gobierno de la Generalitat a crear y liderar un pacto de violencia de género a nivel catalán que nunca se concretó. Desde 2012, el presupuesto dedicado a políticas para la mujer se ha recortado, pasando de 9.626.000 euros a niveles en torno a los 7.500.000. Mi grupo parlamentario quiere proponer hoy aquí que se despliegue lo antes posible un pacto catalán contra la violencia machista, pero que además vaya acompañado de medidas de choque que permitan atajar este problema, medidas que estén a las alturas de las que está desplegando el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hay comunidades como Valencia, Islas Baleares y otras cinco que ya tienen sus propios pactos funcionando. Queremos que Cataluña también tenga un gobierno feminista. Si su gobierno tiene sobre la mesa desplegar este plan, me gustaría saber cuál es la prioridad que le dará y cuándo será realidad. También me gustaría saber si su gobierno valora que cuatro denuncias por agresiones sexuales en una noche pueden no ser consideradas incidentes destacables, porque no solo lo dijo el conseller, también lo dijo la Consellería de Interior en su cuenta oficial de Twitter. Gracias. 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 Gracias.